Ana Hernández, Carlos Mario, Ana Milena y el gran Rodocrat, mi familia Tengo una alegría en el corazón, tengo una alegría dentro del pecho Porque ahora yo me encuentro complacido, es que ahora yo me siento muy contento Y esto es mentirado para cantar, porque estoy repleto de sentimientos Porque solo Dios te puede curar, de todas tus angustias y sufrimientos Porque solo Dios te puede curar, de todas tus angustias y sufrimientos Le canto al Dios de la vida, del amor y de la esperanza Le canto a mi familia, mis amigos y a las cosas gratas Le canto a mi familia, mis amigos y a las cosas gratas Y a todo el que esté afligido, también les quiero cantar Tu caso no está perdido, que Dios contigo estará Tu caso no está perdido, que Dios contigo estará Sentimientos, José Escobar Para Alcira, Yadira, Mónica y Sofía Isabel Martínez Mis hermanitas José María, José Bedeza y Juan Carlos Martínez Dios los bendiga Cada día que llega agradezco a Dios Por el don de la vida y la respiración Porque es tan grande el amor que nos da Él nos quiere tanto que a su hijo mandó Ahora quisiera pedirle un favor Al dueño de la vida y todo cuanto existe Ay, que me bendiga mi hermana mayor Por ese don maravilloso que le diste Como es el de ayudar y orar por el necesitado Gracias a Dios le doy por mi hijo que está sanado Gracias a Dios le doy porque mi hijo está curado Tengo la paciencia, que no perdió la esperanza Porque él en su Dios confió Aun cuando el mal lo acechara Tengo la paciencia, aun cuando el mal lo acechara Para mi amigo Javier Herrera y su amor Ana Peña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.